Yo estoy al día, ¿eh? No te preocupes. Joaquín me ha contado todo. Pero hay un par de cosas que deberíamos concretar. ¿Por qué no lo hablamos luego? En la reunión, digo. Es lo que hacía con Joaquín. Pero yo no soy Joaquín. Ya, claro. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Hombre, hubiera preferido que se me avisara. Si las cosas cambian... Aquí no cambia nada. Yo soy el jefe de Joaquín. Tú eso lo sabes, ¿no? Pues mejor hablar con el jefe. ¿Qué? ¿Hablamos con el tuyo? Con Alberto. ¿Qué coño, Alberto? ¿Con Madrid? Va, saque el móvil y ponme con el presidente. Yo no puedo. Que me pongas con la Moncloa. Vamos a arreglar el asunto este de los mayores. ¿Estás hablando en serio? Que ya me arreglo yo contigo, hombre. No te me asustes. Voy un momento al servicio. Voy un momento al servicio.